Todo el tiempo estamos haciendo el llamado a la gente a que sea responsable, y a que cuiden a sus animales y no se deshagan de ellos, porque ellos se quitan un problema, pero generan un problema muy grande para el municipio. No tenemos evidencia que haya sido así, sin embargo, pues sí hemos visto que ha crecido, la población de perros sí ha crecido, en términos generales ha crecido. Pero tendríamos que dedicar mucho más tiempo y recursos a atender este problema, porque antes de que se convierta en algo más delicado, esperemos que se pueda hacer algo pronto.